Buena gente pues hoy 14 de octubre a fecha de que veis este vídeo pues me estaba hablando sobre qué trámites se vienen a hacer cuando se han juzgado y yo aquí estaba buscando y por ejemplo por ejemplo el certificado que es la sede judicial como hace la sede de identificación de la sede pues te ayudamos a utilizar la sede en medios electrónicos y canales de acceso quejas y sugerencias y todo eso luego pues servicios de trámite pues ponéis ciudadanía expedientes judiciales PSP Euskadi, luego certificado del registro civil, consultar los trámites, explicación de documentos, antecedentes penales, luego personales expedientes judiciales PSP Euskadi, hay juicios virtuales, luego pues eso los trámites por usted certificado de nacimiento, certificado de difunción, certificado de matrimonio y eso, por ejemplo, ese expediente judicial es PSP Euskadi, luego pues pone, pues PSP Euskadi es la plataforma integrada con sistema de gestión procesal y Avantus Euskadi y puesta a disposición de las personas físicas, jurídicas y personales para hacer de manera telemática al expediente judicial, a las notificaciones telemáticas y a la presentación de escritos en los que forman parte, luego hay ciudadanía, este es el acceso para las personas físicas y jurídicas, empresas, administración públicas y cualquier entidad pública o privada y después de un certificado digital y evalido, profesionales, acceso para defensores, abogados, abogados, grados, grados, grados sociales y representantes legales, procuradores o procuradoras y hay algo del Estado. Luego pues por ejemplo, voy a voy a voz, luego visto aquí, pues eso, antecedentes penales, pues el certificado de antecedentes penales, pues hay tramitación presidencial, donde solicitarlo, consulta del Estado en sus solicitudes y hay que descargar el certificado y eso. Y luego pues hemos hablado también de eso, por ejemplo, ¿no? Porque aquí en España, pues no hay pena de muerte. Y por ejemplo, en América, pues si hay pena de muerte, pero no en los 50 Estados, solo en algunos. Entonces, pues esa pena de muerte, yo creo que se debería quitar. Porque claro, como se suele decir, todo el mundo, pues, pues se puede, necesita una segunda oportunidad, ¿no? Y luego eso, pues que cuando pasa a un juzgado, te llega la notificación del juzgado, pues que tú, no te puedes hacer el tonto, te puedes hacer el hombre, no, no voy porque no me da la gana y no voy por esto o eso, sino que tiene que estar justificado por, o por enfermedad o cualquier otra cosa, ¿no? Porque esto le pasó a una persona cercana a mí, que fuimos con los amigos a un local y claro, fuimos allí, ¿no? Y esta persona cercana a mí fue con una amiga y fueron las dos al baño, entonces estaban ahí los dos en el baño, entonces fue el de seguridad, ¿no? Y claro, como oyó ruidos en el baño, pues cogió el tío y le dio una patada a la puerta y con el pomo, pues le dio a esa persona cercana a mí en la espalda. Y claro, entonces cuando salió, dijo, mira, que esta persona que ya está muy mal, no sé qué, así, ¿cuántos hay que llevarla al hospital? Entonces la llevamos corriendo al hospital y claro, ella no quería poner la denuncia, entonces la denuncia la puso al hospital y claro, luego al día del juicio se presentó esta persona cercana a mí, pues claro, el otro no se presentó, entonces claro, al día del hospital nos enteramos que ese local, pues que ella tenía muchas multas porque nunca se había presentado. Pues claro, como te he dicho antes, cuando ha sido una notificación de un juzgado, pues hay que ir sí o sí. Y luego una cosa que yo he oído una vez al juzgado o así, pues también otra persona, así, también me dio un certificado de juzgado porque me había denunciado por una cosa y por otra que no me voy a decir. Y fuimos allí los dos y como a los jueces le parece una tontería, pues nada, al final no he puesto tan amigo, no sé qué. Y luego eso también, claro, se me han preguntado a quién conducía y que ahí el que conduzco soy yo. Y claro, por ejemplo, si es que vas en el coche, pues todo borracho, claro, y te hacen la prueba de alcoholemia, pues tú no te puedes llegar a esa prueba porque te ponen una multa y luego pones encima y te quitan los puntos del carnet. Y es que a mí me han hecho más pruebas de alcoholemia, es que es de risa porque en todas las pruebas de alcoholemia que me han hecho, siempre he dado 0-0, o sea, que como os lo doy un cuento, y me han hecho pues como 3 o 4 puertas de alcoholemia, porque claro, siempre que venía de fiesta me venían con los ojos rojos y dices, vamos a parar a este que fijo que va borracho o se ha drogado o algo. Y me acuerdo una vez que fuimos a, veníamos del puerto, por Dios me parece, iba con una antigua novia y su amiga, entonces había control de alcoholemia y drogas, pues engecho, ¿no? Pues justo me paran, me dice, bueno, ¿sabes cómo va esto, no? Pues te quitar la boquilla, no sé qué, no sé cuántos y así. Tal que, mira, la pato, sopla hasta que yo te diga. Yo te voy a soplar, ahí, sigue, 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 sigue. Y me dice, bueno, ahora, para, ¿no? Y, o sea, me dice, mira así el tío, 0, 0. Y me dice, bueno, esto hay que repetirlo y hay que hacerlo otra vez. Y yo, bueno, pff, va de otra vez 0, 0, porque no he vivido. Total, que soplo y empezó, splas, 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 splas. Y me dice, bueno, para. Y mira el tío y otra vez, 0, 0. Y me dice, bueno, pues, luego les preguntan, ¿no? A las dos que iban conmigo, ¿alguna de vosotras se había conducido de carnet? Claro, solo tenía una carnet. Y me dice, bueno, pues acaso, David, pues, para aquí yo, usted, el coche, no sé qué. Luego me acuerdo de otra que iba con una amiga y se iba a llevar a la casa. Y me pararon, pues, en la carretera que estaba, la de la RIA. Y también me dice, bueno, sopla aquí y ya sabe cómo va el procedimiento. No sé qué y no sé cuántos. No, entonces, antes de que soplara, ¿no? Pues le preguntan a mi amiga, ¿ha bebido? Y dice, no. Y me dice, bueno, pues, por si acaso, le vamos a hacer la prueba. Total, que la prueba empezó ya a soplar ahí. Y nada, 0, 0. Y dice, nada, pues, estoy continuando. Pues, que ya digo, entonces, es que, bueno, como no bebo, ¿cómo voy a dar? Y nada, pues, luego, eso, luego, también, eh, hay otra, de esto que también me han contado, que esa, otra, esa misma persona de antes, o sea, que le pasó lo de, lo de ese local, pues, también, pues, eh, a un familiar suyo, que la habían encerrado en una, en una cárcel, pues, 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 siempre que iban allí, o sea, les trataban como, como borrer, como, oye, a entrar aquí, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y luego, pues, hoy nos hemos enterado, pero aquí en Valsauría hay un centro penitencial, pero que no sabíamos que en Victoria es donde van las chicas. Y yo, pues, eso no sabíamos. Y luego, pues, no, eh, personas que, que trabajan, eh, en un juzgado, pues, pone, es muy común cuando estemos estudiando derechos, y hablamos de juzgado, de juzgado, oficina judicial, eh, pensar únicamente en la figura del juez, pero, ¿alguna vez te has planteado la cantidad de empleados que desempeñan distintas labores en el juzgado? ¿Conoces de qué forma podrías hacer a cada uno de los puestos de trabajo que se ofrecen en los centros juzgados? Y eso, pone, eh, pues, hoy te lo contamos todo. En primer lugar, empezamos por la cúspide de la estructura de la oficina judicial. Tenemos la figura del juez. Son las personas que se encargan de resolver las controversias existentes y de emitir una resolución después de haber estudiado todas las pruebas. También deben velar para que se ejecute lo que proceda a la resolución pertinente. Son funcionarios públicos que actúan con independencia a la hora de juzgar. Son las únicas personas que pueden juzgar en los siguientes procedimientos. En segundo lugar, encontramos a los letrados de la Administración de Justicia o LAJ. Últimamente, se denominan secretarios judiciales. Son también en funcionarios públicos. Porque, claro, nos ha dicho la chica esta que nos ha hecho el curso. Que, claro, lo que es en las películas, pues, los letrados que aparecen pocas veces. Porque, claro, la figura principal, pues, ese es el juez. Y son también funcionarios públicos. Dependen del Ministerio de Justicia y se encargan de la jefatura directa de todo el personal y dirigen y ordenan el trabajo de la oficina judicial. Es decir, de los juzgados. En tercer lugar, encontramos a los gestores, tramitadores y personal del cuerpo de auxilio judicial. Son funcionarios públicos en diferentes escalas, gestores A2, tramitadores C1 y auxilio judicial C2. Dependen de los letrados de la Administración judicial y se encargan de las diferentes labores de administración. Comunicación, tramitación, desarrollo de ejecución, de los procedimientos que se lleven a cabo en su respectiva oficina judicial. En cuarto lugar, encontramos al Ministerio Fiscal. El cual actúa de oficio en base al interés general de la sociedad. No dependen de los jueces, sino que es un órgano aparte que coopera con la justicia. Se establecen en los juzgados de las capitales de provincia y en los partidos judiciales grandes. Dentro de este órgano, encontramos a los frentes fiscales, como tal que ejercen su labor de los juzgados, de todo el territorio nacional. Los fiscales jefe, que se encargan de coordinar a todos los fiscales de la misma oficina judicial. Fiscalía General del Estado, que ostenta la Jefatura Suprema e imparte instrucciones a todos los fiscales que desarrollen su labor en el territorio nacional. Fiscalía de los tribunales, que son fiscales designados en diferentes tribunales, como puede ser el Tribunal de las Cuentas o la Audiencia Nacional. La Fiscalía Especial para la Prevención y Reproducción del Tráfico Ilegal de Drogas, con competencias en todo el territorio nacional, en los procesos atribuidos a la Audiencia Nacional relativos al tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Eso también hemos estado hablando. Por ejemplo, si uno tiene en casa una plantación de marihuana, la lleva a la policía, pero claro, antes de entrar en esa casa, primero va el juez para que le den una orden para que pueda entrar en esa casa. Entonces, cuando tiene la policía esa orden judicial, entonces, claro, pues no entran en la casa, entonces cogen toda la plantación que tienen y que se la llevan. Entonces, Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos en relación con la corrupción, intervienen en los procesos penales en los que se produce un enriquecimiento derivado del abuso de la función pública. En quinto lugar, encontramos a los abogados y procuradores, quienes no ostentan en ningún caso la condición de funcionarios públicos, no designan su labor en pro de la actividad del juzgado en sí, sino que trabajan para sus clientes, cumpliendo con la obligación que es competente de defensa y representación respectivamente, en cada procedimiento, acudiendo a las vistas e interrogatorios, asistencia a los detenidos y otras actividades que se precise su asistencia. Luego, están en contacto directo en todo el personal de los juzgados, sea cual sea su posición, ya que es con todos ellos, con quienes transmitan desde el inicio del procedimiento hasta el final de éste, las condiciones de los interesados las pueden presentar, y un largo etcétera según cada procedimiento. Y en sexto lugar, atendiendo a la estructura de la oficina judicial, encontramos como último el eslabón a los diferentes grupos, que sin tener necesariamente la condición de funcionarios públicos, colaboran con estas honestas según la necesidad que pueden exigir los diferentes procedimientos, que se transmiten en el juzgado, es decir, que no intervienen de forma perceptiva en todos los procedimientos, sino que sólo acuden y se estima necesaria su intervención por diferentes motivos, características del procedimiento, características del delito, carencias lingüísticas de algún interés o en el procedimiento necesaria de transacción de algún bien. Y luego, por eso están los espíritus judiciales, los médicos forenses, que de esto también hemos hablado. Por ejemplo, nos han dicho que que estés en una pelea, ¿no? Y te hagan una patada o te hacen algo que es donde debemos seguir, sea el médico de dos a quedecha o a los médicos forenses. Pero en este caso, debemos seguir los médicos forenses. Estás en el equipo técnico dedicado al ámbito psicosocial, que de esto también hemos hablado, que antes que eso, que cuando había un psicólogo, pues que te ponen como un biombo. Entonces ahora, ahora como está muy actualizado, porque tú estás en el juzgado, y ahí hay un cristal, entonces tú estás hablando con el psicólogo y al otro lado, pues también escuchando lo que hablas con el psicólogo. Luego están los intérpretes judiciales, el jurado, policía judicial, y ya está. Entonces, creo que vamos a hacerlo más adelante, haremos otra sesión sobre estos temas o otros temas, y bueno, pues ya os iré hablando. Y nada, pues si os ha gustado este vídeo sobre estos ámbitos jurídicos, pues deje de un like que yo lo vea, suscribirse a mi canal, dale a la campanita, para que tú te explique que es un vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Au! ¡Gracias! ¡Gracias!